Califican como extorsiones los cobros de las empresas municipales, Eber Bonilla así lo dijo. En la ciudad capital también. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la ciudad capital? Nosotros llevamos al ministerio público evidencias, pruebas donde el señor alcalde y su corporación municipal están haciendo cobros efectivos al vecino calabaneco, dígase agua y energía eléctrica. ¿Por qué no lo hacemos acá también? Porque acá tenemos nosotros las suficientes pruebas donde el ministerio público de acá nosotros llevamos una información y rápido se la hace saber a ellos. En cambio allá tenemos la certeza de que es un poco más seguro porque está allá en la central donde nosotros nos abogamos. Por ello es que nosotros nos reunimos acá y también planificamos y le decimos al pueblo de Jalapa y siempre para seguir diciéndole al señor alcalde que basta ya de estar humillando, de estar extorsionando al pueblo de Jalapa con esos cobros porque es una extorsión. A él se olvida que él es un funcionario público. Él simple y sencillamente es un administrador de la municipalidad de Jalapa y él se cree dueño con la creación de cada una de esas empresas. Él dice por los medios de que no, pero bien, tenemos las pruebas correspondientes donde él es el legítimo dueño. Es cierto, él es el representante legal de la municipalidad de Jalapa, pero por lo tanto tendrían que salir, nosotros tenemos los documentos donde tendrían que salir, empresas municipales y esas empresas están a nombre de una persona particular jurídica que está a nombre de él. Gracias.